Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. El Ayuntamiento de Morelia no ha recibido hasta el momento el exhorto del Congreso del Estado para que se realice una consulta ciudadana antes de pasar a la colonia la tenencia de Santa María de Guido, afirmó el alcalde Gulfrido Lázaro Medina. En el sentido de que para que surta efectos el procedimiento nosotros tenemos que notificarlo al Cabildo. El Cabildo es quien tomó la decisión, por lo tanto debe de turnarse al Cabildo. El presidente municipal señaló, es un procedimiento administrativo que tendrá que tomar cause en el ayuntamiento. Una vez que llegue, pero que dejó en claro, no aumentarán los cobros de servicios municipales a los habitantes. Si dejamos muy claro que no sube el impuesto predial, que no sube el agua, que el sistema que tienen ellos de agua, que surte más o menos 3 mil tomas de agua, pues seguirá tal cual, que el panteón es elegido y por lo tanto el elegido sigue a cargo del panteón. Lázaro Medina informó, lo que se desea es llevar programas que sean en beneficio de esa zona, que dejó de ser rural y ya es urbana. Porque luego vas con programas de zona rural y pues ya no encajan, ya no cubren el perfil de zona rural y no cubren el perfil luego de zona urbana porque supuestamente es rural. El Edil Moreliano afirmó, la decisión del Cabildo fue a plena conciencia con la intención de ayudar a los habitantes, a los que se les quiere dar una variedad de beneficios en distintos sectores. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.